¡Primero de mayo! ¡Revolucionario! ¡Aquí está la posibilidad! ¡Aquí está la posibilidad! ¡Primero de mayo! ¡Aquí está la posibilidad! ¡Aquí está la narcofísica! ¡Primero de igualdad! ¡Primero organizado! ¡Primero organizado! ¡Que caen los ciudadanos y les caen los ciudadanos! Compañeros, como cada año, hoy primero de mayo, reivindicamos las luchas obreras de aquel año de 1886. Tras varios días de huelga y fuerte represión policial, las movilizaciones que comenzaron en pro de la reducción de horas de la jornada laboral, terminaron en un baño de sangre. Niños, mujeres y hombres fueron asesinados por disparos llevados a cabo por la policía. En el mítin de Jaimárquez se produjo el lanzamiento de una bomba. Una bomba que, aunque nadie pudo demostrar de dónde provenía, sirvió para encarcelar a ocho compañeros. Una vez más, se desreprodujo el burdo montaje del sistema judicial que condenó a la horca a ocho inocentes. Hoy volvemos a reivindicar simbólicamente a esas ocho personas condenadas, como también a todas aquellas que fueron asesinadas durante esos días. Como recuerdo, de todas aquellas que fuimos, somos y serán explotadas, cuestionadas, mutiladas, torturadas y asesinadas por defender la dignidad como clase trabajadora a la que pertenecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡No quisiera dejar de dedicar un momento a todas aquellas personas que han sido objeto de esta represión durante este año. Un año de ataque y hostigamiento permanente a los centros ocupados. Detención arbitraria de personas relacionadas o no con el movimiento anarquista. Desalojos llevados a cabo sin previo aviso y con extrema violencia. Ni un solo día hemos dejado de ser objeto de la cara más feroz del sistema. Montajes policiales como la operación Pandora o Piñata nos están golpeando día tras día. Sabemos lo que le pasa al sistema, claro que lo sabemos. Nos tienen miedo. Miedo de que ese mundo que llevamos en nuestros corazones pueda salir. Porque en ese mundo ellos no tienen cabida. El poder y los privilegios serán destruidos. Y desde luego que este sistema no nos gusta. Este año toca escuchar cantos de sirena. Año electoral en el que nos van a llenar de promesas. Promesas para atisbar la luz dentro de la estafa en la que ellos mismos nos metieron. Y mientras las empresas hacen y deshacen, los partidos políticos, todos los partidos políticos, son los más fervientes defensores de la propiedad privada. Los partidos políticos juegan a prometernos quimera dentro del sistema. Todos los partidos políticos nos venden un futuro y un sueño dorado donde ellos son nuestros salvadores. Yo quisiera saber qué partido político a lo largo de la historia ha acabado con las injusticias sociales. Qué partido político a lo largo de la historia ha acabado con el hambre, con la miseria y con tantas y tantas cosas que el propio sistema ha generado. Nos tiramos a destruir todo lo vigente porque no sirve. Y no tenemos miedo al paso siguiente. ¿Por qué tendríamos que tenerlo? Nos exigen a veces alternativas elaboradas al aparato de dominación vigente. ¿Pero cómo es eso? La única alternativa está dentro de nosotras. El camino surge a cada paso. Solo tenemos que allanar el camino. Quizás las trabas que nos impiden echar a andar y hacerlo. No creamos por tanto que podemos cambiar el mundo. Ya termino, soy muy breve. Menos aún nos creamos esa enorme mentira de que vamos a poder cambiar el mundo con sus herramientas mediante el voto y todo eso. Delegando en el patrón. Cambiemos nosotros. Demos la espalda a su aparato de dominación y a todo cuanto podamos. Entonces será realmente cuando el mundo empezará a cambiar. Gracias. El tema de penitenciario en realidad se basa en un esquema que nosotros no compartimos. Se basa en crear personas culpables, en crear personas inocentes y es algo que no podemos tolerar. Nosotros nos acordamos de Francisco, nos acordamos de Mónica, nos acordamos de Enrique, de Guillermo, de Natali, de Javi, de todos los presos sociales que ahora mismo están en la cárcel, que están sufriendo la represión de este sistema, que están sufriendo lo peor, que están sufriendo la tortura, están sufriendo la privación de libertad, están sufriendo golpes y muchos sufren la muerte. Es una lucha en la que cada uno con sus actos diarios está contribuyendo a crear un mundo mejor o está contribuyendo a destruir este mundo. No podemos tolerar convertirnos en lo que más odiamos, en esto que queremos destruir. No podemos tolerar ser autoridad al igual que no toleramos que nos impongan la autoridad. No podemos tolerar esta autoridad estatal con su justicia, con su policía, con su política parlamentaria, que lo único que hace es parar la lucha en la calle. No podemos olvidar la autoridad patriarcal, el machismo que está constantemente en la sociedad y que tanto hombres como mujeres reproducimos roles que no nos llevan a ser personas sino a ser simplemente objetos. No podemos también olvidar la autoridad idealista, la autoridad de las cosas por encima de las personas, la autoridad cientifista, la autoridad que nos dice que este es el camino que debemos seguir, que no hay otro mundo posible. Sí, nosotros hacemos otro mundo. En realidad nosotros, el mundo que pretendemos crear no es más que la libertad absoluta, es la libertad de todas las personas, es la anarquía, es la inexistencia del Estado, es la inexistencia de la opresión, es por algo por lo que tenemos que luchar. Es simplemente la libre federación de todos y todas, es no tener que estar sometidos a nadie, es romper con la atomización de todas las relaciones personales que este sistema nos lleva, es volver a encontrarnos como personas, es volver a formar comunidades, es no ser entes aislados que simplemente buscan su interés, porque su interés es el interés de la comunidad y el interés de la comunidad es su interés. No existe libertad siempre que haya uno primero. Gracias. 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 ¡Gracias!